En el que, en primer lugar, quiero felicitar y agradecer a María del Mar García Calvente como directora del programa durante todos estos años. Me acompañan en la mesa Francisca Anton Molina, directora gerente del Servicio Andaluz de Salud, además María Teresa María Ortega López, vicerectora de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión de la Universidad de Granada, María del Mar García Calvente, directora del programa y yo como directora de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Reyes Álvarez de Soria. Yo, sin más, voy a ceder la palabra en primer lugar a María del Mar García Calvente. Bueno, muchas gracias. Yo voy a ser muy breve porque posteriormente vamos a tener ya una sesión específica con los alumnos y las alumnas del diploma en la que desarrollaremos un poco el programa. Pero sí decir que el diploma de especialización en género y salud, servicios sanitarios y sociales es un programa formativo de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que es un título propio de la Universidad de Granada y que está en la décima edición, por lo cual estamos muy contentas de haber llegado hasta aquí y esperemos que, aunque yo ya no lo vea, haya otras diez ediciones más del diploma o de un programa de formación parecido. Desde su inicio, además, este diploma se ha hecho en colaboración con el Instituto de Estudios de las Mujeres y del Género de la Universidad de Granada y antes hemos estado con su directora aquí y yo quiero agradecer también la presencia de la vicerrectora como representante de la universidad. Este diploma pretende que al final del programa formativo las personas que participan estén capacitadas para utilizar el enfoque de género como unas gafas para el análisis de la situación de salud, para el análisis de los problemas de salud y también para diseñar, para planificar, para llevar a cabo y para evaluar intervenciones en salud que sean sensibles al género. Esta formación está concebida como una herramienta, como un instrumento, como un programa de formación que pueda aportar instrumentos para poder identificar desigualdades en salud, para poder reconocerlas, para poder interpretarlas, para poder analizar cuáles son sus raíces, cuáles son sus determinantes y, sobre todo, forma parte de una estrategia que es necesaria para incorporar la perspectiva de género a la salud y a la atención sanitaria. Sabemos por numerosos estudios que han evidenciado las desigualdades entre hombres y mujeres en los distintos indicadores de salud, en los distintos indicadores de la atención sanitaria y, en este sentido, las investigaciones han demostrado que la salud de las mujeres y de los hombres no solo es diferente, como hemos comentado antes, por sus características biológicas, sino también es desigual debido a las distintas oportunidades que tenemos hombres y mujeres de disfrutar buena salud y debido también a las actuaciones sesgadas del sistema sanitario. Se conocen diferencias entre hombres y mujeres en mortalidad, en percepción de salud, en salud mental y emocional, en la prevalencia de enfermedades crónicas y las discapacidades y también en la respuesta que desde los sistemas sanitarios se da a estas necesidades en salud y a estos problemas de salud. Por lo tanto, pensamos que el enfoque de género es absolutamente necesario, diría yo, imprescindible, para ofrecer una atención sanitaria con equidad y con calidad. Sabemos también que las desigualdades de género, el sistema de género, atraviesa no solamente nuestra vida cotidiana, nuestros comportamientos individuales, sino las propias organizaciones y, sobre todo, a nosotras nos interesa fundamentalmente las organizaciones sanitarias. De modo que son necesarios también en el sistema de salud incorporar y desarrollar planes de igualdad que puedan eliminar las desigualdades que existen entre mujeres y hombres que trabajan en los servicios de salud. Este programa impartido por la escuela surge en el año 2008 y surge para dar respuesta a algunas de las indicaciones, a algunas de las directrices marcadas por la ley de igualdad tanto a nivel nacional como a nivel andaluz. Concretamente, la ley para la promoción de igualdad de género en Andalucía indica que las administraciones públicas fomentarán el apoyo a la formación en la investigación en materia de igualdad en mujeres y hombres. La formación de profesionales en género y salud resulta un tema de especial relevancia en el terreno de la educación de posgrado. En la formación sanitaria de pregrado normalmente no suele incluir estas materias o por lo menos no las incluye de manera sistemática. Y realmente en la formación de posgrado, por lo menos en nuestro contexto, yo creo que en el contexto nacional también, tiene una oferta muy limitada en el tema de educación de posgrado en género y salud. Por tanto, pensamos que este programa viene a cubrir ese vacío o esa necesidad existente de la oferta formativa actual. El diploma se enmarca en el contrato-programa de la Escuela Andaluza de Salud Pública con la Consejería de Salud y con el Servicio Andaluz de Salud y, como ya he comentado, se realiza en colaboración con el Instituto de Estudios de las Mujeres y de Género de la Universidad de Granada. En las nueve ediciones que hasta ahora hemos desarrollado, se han formado más de 200 profesionales, 170 mujeres y 40 hombres, no voy a comentar este dato, creo que sí, suficientemente significativo. Y realmente la formación lo que quiere, como ya he dicho, es que estos profesionales, estas profesionales que se forman en el diploma, que son de un perfil bastante variado, son fundamentalmente, sois profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, también del ámbito nacional, profesionales de la medicina, de la psicología, de la enfermería, de la economía, del trabajo social. Y también hemos contado con personas que proceden de las organizaciones sindicales, de los servicios sociales o de organismos de igualdad y de asociaciones de mujeres. El programa consta de 30 créditos europeos, aproximadamente 750 horas lectivas, que están distribuidas en 10 módulos. Es un programa semipresencial, es decir, que hay actividad presencial en el aula y también actividad realizada a través de nuestro campo virtual. Y es un programa que requiere un trabajo importante del alumnado, de estudio y de realización de las distintas tareas. Se abordan contenidos desde los marcos feministas que afectan a la salud, que vamos a abordar mañana, vamos a empezar con el segundo módulo del curso, hasta el análisis a través de los indicadores pertinentes de las desigualdades de género en salud, los sesgos de género que se producen en la investigación en salud, también en la atención sanitaria, la salud laboral desde la perspectiva de género, los planes de igualdad en las organizaciones sanitarias, los cuidados informales a personas en situación de dependencia o la salud sexual y reproductiva desde un enfoque de género. En el módulo final, el alumnado tiene que realizar un trabajo individual de aplicación de este enfoque de género a alguna situación de salud o alguna intervención propia de su ámbito de trabajo. Se realizan, por ejemplo, se han realizado a lo largo de estas nueve ediciones proyectos de investigación sobre temas de especial relevancia y especialmente sensibles en el campo del género y la salud, diagnósticos de igualdad de organizaciones como un distrito sanitario o como hospitales, o evaluaciones de género, de planes, programas o intervenciones que se están llevando a cabo en nuestro sistema sanitario. El alumnado que ha pasado ya por el diploma lo evalúa positivamente, muy positivamente diría yo, aunque esté feo decirlo siendo la coordinadora, pero los indicadores están ahí, y expresa un acuerdo general, que es que estas gafas de género que se aprenden a ponerse durante este diploma no son de quitar y poner, sino que son gafas que se llevan incorporadas ya para siempre. Es decir, que una vez que aprendes a mirar la salud y la atención sanitaria desde un enfoque de género, ya estas gafas no te las puedes quitar. Decía un alumno de las primeras ediciones que a él no le habían puesto unas gafas, sino que le habían hecho directamente una operación de cristalino. Para terminar, agradecer a la directora gerente del Servicio Andaluz de Salud, a la vicerrectora de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión de la Universidad de Granada y a la directora de nuestra escuela, su presencia en esta mesa inaugural, que creo que es el mejor mensaje de apoyo institucional a esta línea de trabajo de formación de profesionales para una mayor equidad de género en salud en Andalucía. Muchas gracias. Gracias María del Mar. Bueno, tengo que deciros que como institución que nos dedicamos a la formación, a la consultoría y a la investigación en salud pública y gestión, la escuela incluye también entre sus ámbitos de conocimiento los aspectos relacionados con el género como determinante de la salud y el enfoque de género como un instrumento para mejorar la equidad y la calidad del sistema sanitario. Y es desde esta posición estratégica que tiene la escuela en formación, consultoría e investigación, lo que nos posiciona como un elemento destacado para prestar apoyo y asesoría al conjunto del sistema sanitario público de Andalucía en la incorporación de un enfoque de género en el diseño y desarrollo de políticas, planes y programas de salud pública y atención sanitaria. Desde hace más de una década, esta escuela viene desarrollando numerosos proyectos en el ámbito del conocimiento de género y salud, también con este diploma. La escuela en este sentido, somos una institución de vanguardia, puntera, situándonos en la vanguardia del desarrollo de este campo de conocimiento. Y en este sentido, quiero destacar algún hito importante como fue el año pasado, en este año ya, en el 2017, la distinción especial con el premio Bandera de Andalucía al grupo de investigación y docencia en género, salud, servicios sanitarios y sociales de la Escuela Andalucía de la Escuela Andalucía de Salud Pública. Mi enhorabuena especialmente a la persona que ha liderado este proyecto, María de Andalucía. Muchas gracias. La escuela ha desarrollado alianzas, además, con diferentes instituciones, a nivel autonómico, nacional e internacional, en el campo del género y la salud. Entre ellos, destacar la alianza que está establecida con la Universidad de Granada y especialmente con el Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres y del Género de la propia universidad. En el ámbito de la formación, en la escuela desarrollamos programas formativos relacionados con las diversas líneas en género y salud. Destacamos este diploma de especialización en género y salud, reconocido con un título propio, como ya se ha dicho, con la Universidad de Granada. Y con este diploma se pretende que al final las personas participantes, todos los que estáis aquí, estéis capacitados para utilizar un enfoque de género, esas gafas que comentaba María del Mar, en el análisis e interpretación de la salud, sus determinantes y proponer y evaluar intervenciones en salud sensibles al género. Yo os pido algo más. Yo os pido que seamos capaces de transmitir y trasladar y que haya un impacto en todo lo que hacéis y el impacto de lo aprendido permite identificar un cambio de forma inequívoca en aquellas acciones que realicéis en adelante. Nosotros, además de generar estos espacios de encuentro, de debate, de divulgación, de sensibilización, que es parte de nuestra responsabilidad, también como institución realizamos intervenciones dirigidas a incorporar el enfoque de género en la propia Escuela Andaluza. Y en ese sentido, informaros que el Ministerio de Salud, Servicios Sociales e Igualdad, nos acredita como centro que promueve la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Por último, además, el compromiso de esta institución para seguir investigando, analizando, interpretando el papel de la salud de las poblaciones desde un punto de vista de perspectiva de género. Creo que estas son parte de las responsabilidades que como institución académica, investigadora y divulgadora tenemos para gestionar el conocimiento. Finalmente, felicitar, en este caso, a la coordinadora del diploma por la magnífica conferencia de Ana de Miguel, en la que he estado. No me he podido quedar a la parte más de los ruegos y preguntas, pero sí me llama la atención que, desde luego, desde que la mujer adquirió el papel de ciudadana como pleno derecho, pues ella nos preguntaba si somos realmente libres o iguales. Yo me pregunto eso, cómo repercute nuestra forma de enfermar, si hay diferencias de género en la forma de infectar, de enfermar, cómo repercute en el acceso a los servicios de salud, en este caso, cómo repercute si hay diferencias en tratamiento, muchas de las cosas ya lo sabemos y las aprenderéis a lo largo del curso, si hay diferentes formas de recuperación y lo que ella hablaba de la libre elección. Yo espero que todas estas cuestiones os queden resueltas a lo largo de todo el diploma. Me parece que es un diploma muy interesante, muy pertinente, y en el que todas las instituciones tenemos que seguir trabajando. Y sin más, quiero también agradecer infinitamente la presencia de las dos personas que nos acompañan en la mesa, además de María del Mar, a la directora gerente del SAS y a la vicerectora, por su presencia hoy aquí, porque sé que tienen agendas complicadas, pero vaya por delante. Mi agradecimiento a su compromiso en esta institución y, sin más, le cedo la palabra a la vicerectora de Responsabilidad Social y Igualdad. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias Reyes, directora de la Escuela Andaluza de Salud Pública, señora también directora gerente del Servicio Andaluz de Salud, y también muy agradecida de que nos acompañe aquí, y ahora diré por qué. Y mis felicitaciones a la directora de diploma de especialización. Le decía hace un momento que se está celebrando ahora la décima edición, que no es poco, mantener durante diez años algo parece muy fácil, pero no lo es. Y ella, si lo ha estado llevando durante estos diez años, podrá escribir ya un libro con distintos capítulos sobre lo que han sido, lo que han dado de sí estos diez años sobre este diploma. En cualquier caso, muchas felicidades. Confío que nos reunamos aquí, si no en la mesa, por lo menos siendo espectadoras, cuando se cumpla el 20 aniversario, porque será, la verdad, una gran alegría para todos, pero especialmente para las mujeres, por ese enfoque de género, la implicación que este tipo de actuaciones tienen para todas nosotras, para las mujeres. Cuando a mí me llegó la noticia de que se iba hoy aquí a dar paso a la inauguración de esta décima edición del diploma de especialización, la verdad que lo acogí con mucha satisfacción, mucha alegría. Mi formación no es de salud, nada tiene que ver mi formación universitaria con la salud. Yo soy historiadora contemporánea y tengo aquí una estudiante modelo que tuve la suerte de acoger en alguna asignatura que otra, a María Pérez, que me ha causado también muchísima alegría aquí encontrármela. Y soy historiadora de la contemporaneidad. Y una de mis líneas de investigación es justamente la historia de las mujeres, con lo cual no tengo una vinculación directa con la temática que es este diploma, pero sí desde la perspectiva histórica. Y hace un momento la directora de la Escuela Andaluza de Salud Pública, refiriéndose a la conferencia de Ana de Miguel, a la que le he leído alguna cosa, comentaba que efectivamente se han dado pasos muy importantes. Las mujeres de hoy, del siglo XXI, han conquistado muchos terrenos que eran impensables cuando se inició la Revolución Francesa en 1789 y ya están ahí reclamando justamente en el ámbito de la Revolución esa igualdad por la que se había levantado, se había iniciado la Revolución, pero la igualdad en todos los sentidos para la mujer estaba por llegar. Se han avanzado, se ha avanzado muchísimo, evidentemente, pero aún quedan muchos caminos que recorrer. Y prueba de ello, me imagino que aquí, por lo que he visto en el programa, por lo que se ha dicho por las dos personas que me han precedido, el tema de la salud es fundamental. Yo estoy convencida, sin ser especialista, sin ser experta, que efectivamente a la hora de enfocar la salud hay diferencias entre hombres y mujeres. Y yo pienso que este tipo de actuaciones, la existencia de estos diplomas de especialización que complementan, como bien habéis dicho, los ya existentes, no son importantes, es que son necesarios. Son necesarios. Ojalá algún día este tipo de actuaciones no tuvieran que existir, porque ya se supone que hemos incorporado muchos de los saberes que aquí se van a poner en marcha, pero lo cierto es que mientras que llegue ese momento es muy importante que este tipo de cursos, de este tipo de diplomas, pues sigan existiendo. Yo me gustaría, habéis comentado, que tenéis muy buena relación, muy buena colaboración con este Instituto Universitario de Estudios de Género y de la Mujer. Yo brindo también a la directora de la Escuela Andaluza, como al Servicio Andaluz de Salud, a colaborar conjuntamente con la Universidad, con la Universidad de Granada. Nosotros, además de este instituto universitario, disponemos de la Unidad de Igualdad, que está dirigida por Miguel Lorente, conocido, me imagino, por todas vosotras, por todos vosotros, especialista médico forense, especialista en temas de violencia de género, precisamente, que fue subdelegado del Gobierno en este asunto, en materia de violencia de género. Ahora mismo se encuentra, tengo yo la gran suerte de tenerlo como compañero dentro del Vicerrectorado, porque está dirigiendo la Unidad de Igualdad y el Secretariado para la Igualdad y Conciliación. Pues yo brindo también, abro las puertas del Vicerrectorado de la Unidad de Igualdad, tanto a la Escuela Andaluza de Salud Pública como al Servicio Andaluz de Salud, para que en aquellos que consideren que podemos entablar, pues colaboración, lo entablemos. Pero también, aparte de la Unidad de Igualdad, también disponemos del Servicio de Prevención y Salud. Y desde ese Servicio de Prevención y Salud, justamente su director, Javier Machado, es médico. Y también tenemos, justo con este médico, tenemos dos médicos más, Reyes y Elisa. Tenemos una plantilla formada en la universidad por tres médicos que atienden por las necesidades del personal de Administración y Servicios y el personal docente e investigador. Y uno de mis propósitos fue, justamente, al llegar al Vicerrectorado, de promover desde este Servicio de Prevención de Riesgo Laboral y de Salud, programas específicos hacia las mujeres trabajadoras de la universidad, tanto PAS, Personas de Administración y Servicios como PDI. Y, en este sentido, también os brindo la posibilidad de colaborar conjuntamente para elaborar programas dedicados a uno de los ámbitos de estudio que tiene, justamente, este diploma, que es el trabajo mujer y trabajo, salud y trabajo, ¿no?, con ese enfoque de género que se ha dicho. Yo creo que se abren muchas posibilidades para colaborar conjuntamente y yo creo que esto es también algo enriquecedor y que tenemos las Administraciones públicas la obligación de hacerlo, de entendernos, de colaborar, para, al fin y al cabo, poner todas nuestras posibilidades al servicio de la ciudadanía, que es la que nos está reclamando. Así que, desde mi condición en estos momentos de Vicerrectora de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión, que, por cierto, la Universidad de Granada fue la primera en llamarse Vicerrectorado de Igualdad, no existía como cuando se creó el Ministerio de Igualdad, pues fue la primera vez, pues yo también le pedí a la rectora que llamara a este Vicerrectorado de este nombre, era muy largo, pero tenía su razón de ser, ¿no?, para visibilizar, justamente, las necesidades que todavía tiene una institución casi cinco o dos veces centenaria, como la Universidad de Granada, todavía el largo camino que tenía que recorrer. Pues yo brindo mi condición de Vicerrectora de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión, pues esa colaboración con las distintas Administraciones, con las distintas instituciones, para seguir trabajando por el bien de todos, pero también y fundamentalmente por el bien de las mujeres, por ese largo camino que todavía nos queda por recorrer. Así que muchísimas gracias por la invitación y es un placer venir aquí. Soy profesora de Facultad de Filosofía y Letra, he venido aquí muchas veces por otras circunstancias, entre otras a comer, a la cafetería, y estar hoy aquí también, pues la verdad que es una alegría. Así que muchas gracias. Gracias. Bueno, y finalmente, toma la palabra la directora gerente del Servicio Andaluz de Salud, doña Francis Cantón. Muchas gracias. Para mí es un placer, un orgullo, un privilegio estar en este décimo aniversario de este fantástico diploma que María del Mar dirige tan dignamente y con tanta sabiduría y sobre todo con tanta responsabilidad y con tanto agrado, creo yo. Y además eso se nota. Muchas gracias, Reyes, por invitarme a estar aquí. Y, vicerrectora, cogemos el guante. ¿Vale? El profesor Lorente ya es un marchamo de calidad en sí mismo, por lo tanto, yo creo que tenemos una magnífica oportunidad de establecer relaciones, de estrechar lazos, siempre en beneficio de esa igualdad que es la que pretendemos. Las relaciones entre género y salud están avaladas por numerosos estudios en el campo de la salud pública y epidemiología, así como en el ámbito de las ciencias sociales. Hoy sabemos que los procesos de salud, enfermedad y la propia atención sanitaria están atravesados por las normas, valores, creencias, estereotipos y roles de género que impregnan a toda la sociedad. Las desigualdades de género se evidencian al analizar tanto los distintos indicadores de salud de las poblaciones como los referidos a la atención prestada por el sistema sanitario. Resulta de especial relevancia para los diferentes tipos de profesionales sanitarios y de ciencias sociales aprender a analizar e interpretar la situación de salud de las poblaciones teniendo en cuenta estas perspectivas. Asimismo, la investigación en salud, el sistema de atención sanitaria y las intervenciones dirigidas a mejorar la salud deben incorporar el enfoque de género para ser realmente equitativos y de calidad. Cuando hablamos de género y salud, en el contexto internacional es obligada la referencia a las conferencias mundiales sobre la mujer, desarrollada en el marco de Naciones Unidas o las numerosas directivas de la Unión Europea en materia de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. A nivel nacional, la Ley Orgánica 3.2007 para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres es un referente obligado. Centrándonos ya en el contexto autonómico, el referente provincial es la Ley 12.2007 para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. Esta ley, en su capítulo 1, determina la integración de la perspectiva de género en las políticas públicas, contemplando medidas como la transversalidad de género, la evaluación del impacto de género, el desarrollo de un plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres o la utilización sistemática de estadísticas e investigaciones con perspectiva de género. Asimismo, en la citada Ley Andaluza se tratan aspectos como la igualdad de oportunidades en la educación superior y en proyectos de investigación. La ley especifica que las Administraciones Públicas de Andalucía fomentarán el apoyo a la formación y a la investigación en materia de igualdad entre mujeres y hombres y velarán porque los proyectos de investigación de los que se puedan extraer resultados para las personas tengan en cuenta la perspectiva de género. Además de los citados, la ley trata de manera específica aspectos relacionados con la igualdad de mujeres y hombres en salud y políticas sociales. Al amparo de la Ley 12-2007 del Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres se han desarrollado las unidades de igualdad de género en los diferentes organismos públicos andaluces. Cabe destacar la unidad de igualdad de género constituida por la Universidad de Granada y la unidad de igualdad de género del Sistema Sanitario Público de Andaluz. En esta última, la escuela participa también como uno de los centros integrantes. Finalmente, en el ámbito autonómico específico de las políticas de salud, es necesario citar que el cuarto Plan Andaluz de Salud incorpora el enfoque de género como uno de sus ejes estratégicos de actuación, reconociendo la necesidad de hacer explícita una política que aborde las especiales dificultades de las mujeres en el ámbito de la salud. Y, efectivamente, la equidad de género es indispensable para que una sociedad desarrollada se pueda llamar como tal. Así lo interpretó la ONU cuando en el 2010 aprobó un proyecto, el de ONU Mujeres, que ese proyecto lo que pretende es empoderar a la mujer, evitar la discriminación y intentar la igualdad, por encima de todo, para las mujeres y los hombres. A raíz de este proyecto de ONU Mujer, se han puesto en marcha todos los planes estratégicos de atención a la igualdad. Y, de hecho, en el Sistema Sanitario Público de Andaluz y en el Servicio Andaluz de Salud tenemos un plan que es el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres que se desarrolla a nivel central por la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional y de una forma ya pormenorizada en cada una de las instituciones del Servicio Andaluz de Salud. Por otra parte, y no quiero desaprovechar la oportunidad de hablar de un programa que pone en marcha el EPES, el 061, referido a un programa que se llama Corazonadas de Vida y se llama así, empezará a funcionar en breve porque al evaluar el infarto en la mujer el infarto en la mujer no sabemos si es que es más grave o no lo que sí sabemos es que se mueren más mujeres que hombres. ¿Y por qué se mueren más mujeres que hombres? Pues por una cosa tan sencilla como que la mujer, cuando tiene los síntomas del infarto primero lleva a los niños al colegio después tiende la lavadora luego pone la comida y luego después se va al hospital a la que le atiendan el infarto con lo cual estos minutos que son de oro hacen que la mortalidad por infarto en las mujeres sea bastante mayor que la de los hombres y a esto se va a dedicar el 061 con este programa magnífico y precioso que se llama Corazonadas de Vida. Encantada de presentarlo, de contarlo hoy aquí. Enhorabuena María del Mar por este décimo aniversario por este pedazo del proyecto y por este pedazo de diploma que es tan pertinente como interesante y por mi parte y por nuestra parte de la mesa pues queda inaugurado este diploma de especialización de género y salud de la Escuela Andaluz de Salud Pública. Muchas gracias. Bueno, ahora tenemos un pequeño...